Aire Networks, la empresa alicantina proveedora de soluciones de comunicaciones, ha sido galardonada por la Cámara de Comercio y Blanco Santander con el premio PYME del año de Alicante. Somos un proveedor de soluciones de comunicaciones, lo que llamamos operador de telecomunicaciones. Trabajamos para dar servicio tanto a instituciones públicas como a empresas, así como dar servicio a operadores de telecomunicaciones locales, regionales y nacionales. Esta PYME fue fundada en Elche en el año 2002. Cuenta actualmente con 170 trabajadores y con una red de telecomunicaciones de 27.000 kilómetros. Aire Networks se encarga de ofrecer servicios de telecomunicaciones para operadores locales. Es por ello que tiene delegaciones en múltiples zonas del territorio español, como Alicante, Madrid o Sevilla. Lo que nos diferencia de la competencia. Nosotros hemos sido siempre muy observadores, nos gusta mucho escuchar a nuestros clientes y eso nos ha permitido, de alguna forma, encontrar la solución de nuestros clientes para llevarla a efectos en nuestro laboratorio y después sacarlo como producto de solución. Uno de los principales retos que se enfrenta esta PYME es ampliar la red de telecomunicaciones poniendo especial atención en la seguridad. Por ello, la innovación es fundamental. Tenemos los laboratorios dentro de la compañía trabajando en cómo, a través de las redes existentes, podemos dar ese tipo de servicios. Por eso digo que no tendría cabida no pensar en la parte innovación si queremos ser una empresa para todos los retos que nos llegan. Para enfrentar todos los retos y conseguir todas las metas, la financiación juega un papel muy importante en esta empresa alicantina. La gente del Santander ha entendido el idioma, ha entendido que para poder crecer tenemos que renovar toda nuestra planta de equipamiento y eso, una vez que entienden a qué te dedicas, es más sencillo entender los planes de negocio. En lo que llevamos de año, Aire Networks ha invertido en más de 3.000 kilómetros de nuevas infraestructuras. Esta inversión les permitirá adquirir un nuevo enfoque y estar presente en muchas más zonas de todo el territorio.